Música Por siempre a su regreso Yo me llevo a una frontera La libertad y el solos Liberando la libertad Oye, tú no hay que hablar conmigo No se puede comprender Pensé que en cualquier momento A tu ser y va a volver Pero el tiempo va a ser un poco Y el sol sigue llorando Y hasta allá, sigue llorando Pero el sol sigue llorando Ya me llevo a un lado Y si hay que volverte Mi chica de haberme sido Me con su regreso Y aún me levantaste Me llevo a un reloj Me con su regreso Por si acaso regreso Y ya me llevo a un reloj Y ya me llevo a un reloj Y ya me llevo a un reloj Gracias.